Música ¡Halo! ¿Halo! ¿Cómo está compadre Satan? Bien, compadre Juan, ¿cómo estamos? Aquí estamos, hermanos, un nuevo día Nuevo video que vamos a realizar Lo quiero sorprender compañero Algo así me dijo usted Dijo Conecte al Black Desert y le tengo que mostrar algo Y aquí estamos Hubo una actualización en el Black Desert En el NAC 18 horas Ah, la penúltima La última Que fue el día de ayer Al mediodía Y... ¿Qué traía esta actualización? ¿Qué sucedió? Hubieron varios cambios La verdad que no Como no estaba jugando hace rato Black Desert ya Sí, bueno, teníamos medio botadito Hay que reconocerlo, no podemos mentirle a la gente Lo veo ahí muy bien Con mano en la cintura Compañero No es por nada Pero yo creo que ya es momento de afeitarse Compañero Es que es complejo El asunto es que colocaron una cosa que a mí me llamó la atención Una Que les va a servir mucho también a los de nivel bajo Para los que vienen recién conociendo el juego también Exacto No quiero adelantar nada No quiero adelantar absolutamente nada Así que los chicos que están viendo el video Por favor perdónenme Pero... La idea es que sea una sorpresa como... Claro Como yo la voy a vivir Es que en el fondo, claro Quiero ver tu expresión con este tema Porque tú sabes que igual nos ha costado mucho farmear oro El juego es difícil para farmear oro En el sentido de que requiere muchas horas Bueno, igual estamos refiriéndonos al tema de... De la parte comercial Crafteo y oro del juego No tanto como al PVP Ni a servido de este otro tema Claro, exactamente Más dedicado como a la parte sandbox Exactamente Porque obviamente los jugadores nuevos no van a entender Ni hueá De todos los complejos que se coloca más adelante el juego Ellos van a tener a la mano el comienzo Y en el comienzo es donde cuesta Generar ese orito que te hace falta Y ya te adelanté algo por la mierda ¿Viste? Ya no quiero continuar No Vamos a continuar con este video Vamos a seguir unas pautas Vaya a hacer lo que yo te vaya Lo que te digo Qué materiales vamos a recolectar Y en el fondo vas a hacer lo que yo te vaya diciendo ¿Vale compañero? Y vamos a ver el resultado final Y vamos a ver el resultado final Quiero ver tu expresión Quiero ver tu comentario Quiero ver si la guay a lo mejor valió cada jumpa Esta cagada y no tiene ni un brillo Vamos a ver Quiero ver Quiero ver tu reacción Así que compañero Vamos Vamos Basta de descansar Mueve la raja Vámonos Lo voy a llevar a patita no No, para que los jugadores disfruten el paisaje también Hay algunos chicos que todavía no conocen el juego O no lo han visto bien Mira Primeramente En tu inventario tienes que tener una jeringa Mostramos la jeringa a la gente Ya Mostramos la jeringa a la gente Yo chicos tengo una jeringa La equipamos Ah, me queda poquito Pero como yo no requiero tanto Ya La equipas ¿La equipo? Sí Y lo que necesito Es que tengas Diez de Ash zap Entonces Ash zap O sea Aquí Ash O sea En vez de yo con el hacha cortar este árbol Lo que voy a sacar es como extraer la savia Le vas a extraer la savia A ver, dale, dale A ver Este árbolito Así que ponga Yo ya tengo los materiales Así que me falta sangre de... Me falta sangre de... Este me deja Mira, veni, veni Mira, mira como le voy a... A ver, chupa, chupa No, aquí está No Este ahí Ah Te metió entre el árbol, sí Hasta la jeringa te queda chica, pues weón Listo Ya Ese es uno de los materiales Necesitamos juntar diez ¿Ya? Ya Eh, sígame compañero Después Pausamos el video Y después volvemos Y después volvemos Claro Ya, ese es uno Necesitamos diez de esos Necesitamos diez Azap ¿Ya? Para que los chicos Que ven el video también Lo... Sepan la medida Ajá De lo que vamos a necesitar Diez de esos Y necesitamos sangre de oso Ah Ya, así que compañero Y esto Esto es lo que me gusta Usted sirvaselo ahí Vamos Vamos a tratarlo con Ya Y ahora Luego En vez de filetearlo Claro En vez de filetearlo Sacarle cuerito Ah Nosotros vamos a sacarle sangrecita Ah De la buena Ah Y de esas sangrecitas Necesitamos Cuarenta Hoy te me dio dos Perfecto Eso va a depender chicos De la habilidad De De Gaterine ¿Ya? Que está aquí Va a depender De eso La cantidad que saquen Y lo rápido que lo saquen Ya Y Aquí hay unos arbustos Fíjese Eso Y aquí Este por ejemplo Este arbusto Si no tienes Si no tienes Por ejemplo El La guadaña Esa chiquitita Como para sacar Las plantitas Tú vayas a poder Extraerle Guit A ver Mira Póngale A capela se le llama Eso A manito pelá Si Me dio una Una guit Y de esas guit También necesitamos Diez ¿Ya? Diez Si Así que Esos son los materiales Más o menos Esenciales Y Nada A recolectar material Así que Nos vemos En la otra Etapa En la otra fase Exacto compañero Yo voy a seguir sacando Yerbita Póngale No más compañero Póngale Sí compañero Lo 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 Todo Todo esto Esto Donde yo Le estoy Mostrando Se encuentran Los árboles Los arbustos Y los osos Para poder Farmear Los materiales Así que Eso compañero Es verdad Nos mostramos Mapeado Bueno Veníamos de Heidel De Heidel Paz Claro Y por la Orillita Exactamente Así que Ahí les mostré El mapa Los chicos Para que seguían Y a juntar Materiales Ya compañero Aquí estoy Esperando A este Hueón Del Saitan No sé Donde Chucha No Termino Compadre Escalete A hueás Pó Hueón No Si no es tanto Que me vaya a asustar A la gente Si no es tanto Llegué Compa Llegué Iluminado Incluso Ya Ya compañero No veo Lo que es Yo le traje Lucecita Aquí Ni una hueá Creo que tengo Linterna por aquí Igual Bueno Die en el caso Die en el caso De lo que le hice Preparar Aca Al compañero Saitan Claro Para lo básico Pero Claro Para lo que es La Pero la receta Tiene otra cantidad Que ahí La vamos A explicar El Sirve la sale Sale aquí En este nodo De Nancien Stone Chamber Ya Si se dan cuenta Yo lo tengo habilitado No Falso 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 No El de Falso 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 El que está cerca De Glish Acá está Hidel Mano izquierda Lynch Chan Ruins Y acá Está Se llama Northern Plain Of Serendia Y Ahí está La silver A salida Entonces Ustedes Mandan Un trabajador Sacan Los materiales Y juntan Todo el material Cito Llegamos Creo que tengo Todo No estaría Faltando La agüita Que sería Esta de acá No Ya la vamos Por ser No me acuerdo Muy bien La La vamos A ver Acá Así que Eso Compañero Le voy A decirle Los materiales Que tiene Tiene que tener Para craftear La receta Si Porque Tiene que tener Un sumoncito La máquina De alquimia Exacto Básica La máquina Perdona Si Tiene que ser Otra Final - Si Tengo todo. Tengo Sangre de Oso, tengo Silver Azalea, tengo Ash Zap, tengo Purifit Water. Perfecto, ya. Entonces, nosotros vamos a introducir cuatro Sangrecitas. Cuatro Sangrecitas. Enter, listo. Ya. Le vamos a introducir dos Silver Azalea. Le vamos a introducir un Ash Zap. Un Ash Zap para dentro. Y le va a meter cinco agüitas, Purifit Water. Purifit Water, que eran esas agüitas que se farmean sacando agüitas del lago, ¿cierto? Claro, se acerca al NPC que les venden la herramienta, le compra las botellitas vacías, ¿cierto? Esto se acerca a un río, le da clic derecho a la este y va a empezar a llenar la agüita. Después usted aprieta la letra L y purifica el agua con Swin, algo por ahí. Sí. Y entonces le ponemos Create. Entonces usted, como tiene hartos materiales, le hice juntar para diez. Usted le da Continuous. Continuous más Production. Exacto. O Continuous Production. Exacto. Empezamos. Y empezamos. Empezamos, señor. A ver, pescó una poción, la ha hecho encima. Elixir of Wings, mira. ¿Qué tal? Mi Elixir. Todo calza. Todo calza, señor. ¿Dónde está? Acá está, mi Elixir. Elixir of Wings. ¿Eh? ¿Eh? Todo calza, caballero. Y eso es lo que le va a crear, chicos. Y con ese Elixir. Como mi compañero no lo sabe, no lo quiero sorprender. Igual si les sirve a ustedes, no lo sabían. Estamos a punto de culminar la sorpresa. Ya compare. ¿Tiene todo listo? El último. Ahí está, listo. Ya. ¿Qué hago ahora? Oh, se me echó a perder la mesa. ¿Se me echó a perder? ¿Ven? Sí. Es que no dio más. Estaba viejita ya. Ya, a mí me queda un poquitito. Yo sigo creando. Para que podamos mezclar en conjunto. Voy a buscar una alquimia nueva. Eso se... Las de alquimia se las compro al que vende pociones. Las de al... General goods vender. Sí. Lo importante es que me gustaría saber con cuánto peso anda usted, compañero. ¿Cuánto peso libre tiene? Necesita a lo menos 80 libre. Sí, sí tengo. Ya. Aguanto casi 500. Ah, bien. Y tengo ocupado 300 y algo. Ya. Yo como no me quiero ir a... No me quiero devolver. Vamos a poner activa esta otra mesa. Listo. Ya, compañero. ¿Está listo? Sí. Ya. ¿Algo para afuera? Sí. ¿O no? ¿O no seguimos... Seguimos crafteando algo? No, no, no. Aquí estoy. Aquí afuera, compañero. ¿Dónde estoy yo? Perfecto. Me apareció como un fantasma. Ahí se va a ver en el video. ¿Usted llegó? Es que aquí está, ciudad. Llegó y se teletransportó, señor. Usted está ocupando la técnica de Goku en todos los videos. Ya, mira. Le vamos a explicar un poquito a la gente que acá es un poquitito complicado hacer oro. A nivel bajo. ¿Ya? ¿Me da un ladito, compañero? Sí, sí, sí. Sol, 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 y siéntese. Pase. Ay, ay, siéntese al ladito. Que no sé, no le agarré a la pintura. No, no, no. Si está buena, ya. ¿Piso? Ay, ya. Ya, cuénteme. Mire, usted sabe que le explicamos a la gente que es complicado hacer un poquito de oro acá en este juego. Pues sí, porque vamos a andar con cosas. Es más o menos lento. Vamos a ir haciendo unos días. Este tema, estas posiciones que yo le hice hacer. Se llama Elixir of Wings. La reserva quedó ahí. La reserva queda acá. Yo ahora necesito que se pare, señor. Ahí me paro. Ya. Que presione la letra L. L. Ya. Y usted le va a dar abajo penúltima opción. Imperial Alchemy Pakaki. Y usted va a tirar los Elixir of Wings. Le va a dar clic derecho. Y le va a dar Star. No me deja. ¿Cómo anda con el peso? Ah, sí. Espeso. Me subió. Póngale pause y vengo al tiro. Espéreme. Por allá va mi compañero. Yo fue a la conch lejos. No, era para acá. Sí, mirenlo ustedes. Yo esto lo estoy grabando, señores. Yo lo le coloqué pa' usted. Espérenme que vean la travesía de Melkor. Aquí está. Está lleno de caballos aquí, parece. Es más que no... No cagan los caballos, pues. Ya sé lo que pasó. Me faltó un Elixir. Se salieron nueve. Sí. Ah, pero... Sí, sí, sí. Perfecto. Me faltaron... Quedé corto en Purified Water. Oye, pero aquí estoy leyendo que esta poción... ¿Qué? Me permite saltar más alto. Sí, me permite saltar más alto. Ya chicos, vamos a pausar hasta que mi compañero tenga los materiales. Nos vemos. Ya compañero. Ahora sí que sí. Ahora sí. Ahora sí que sí. Ya compañero. Imperial alchemipakakin. Presionamos la letra L. Imperial alchemipakakin. Y... Star, ¿cierto? Y Star. Extrae los Elixir. Sí. Abasta los Elixir. Ahora sí, compañero. ¿Qué estoy buscando aquí? ¿Qué hay aquí, a ver? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde está el monito? ¿Dónde está el monito, eh? A ver, dígame. Callero, apueste. ¿Dónde está el monito? Oye, ¿qué estoy haciendo, compañero? Yo... Yo le muestro el camino. Oh, algo craftyé. Ya. ¿Qué craftyó, compañero? Esperate, ¿qué es esto? Dice... Apprentice Elixir of Wind alchemibok. Ya. ¿Un trabe? No, dice... Precio Silver 78.000. ¿Qué tal? Lo... ¿Qué tal, compañero? Buena. Oh, qué cariño. Chicos, aquí es donde viene el tema. Ustedes, entre más alto tengan alquimia, el gathering y processing, más material van a poder sacar. Y al tener más material, van a poder sacar más Elixir. Muéstrale el item en el precio. Sí, pues... Y esto lo puede vender por cualquier trabe. Y el tema, el tema, chicos, es que se venda 78.000. Compañero Omar, acá, venga, venga al lado mío. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. 78.000 vale. Pero ahora, compañero Omar, usted va a hablar con esta NPC que se la presento. Ah, ya, sí, son nuevos. De hecho, traen cositas. Ya, hable con ella. Con la Paz Binder, ya. Y le da Imperial Deliver. ¿Cierto? Delivery. Se va a Medicina. Y compañero, ve al lado derecho en cuánto puede vender el pack. Arriba. 195.000. Esta güey a la chucha, la pesca, güey. A la chucha todo, güey. A la chucha los trares, a la chucha el crafteo del porte de madera, el de mineral. Es de andar farmeando como huevos piedrita. ¿O no? Pero es que imita, güey. Y eso que nos tomamos el tiempo de ir a buscar los materiales a manito, güey. ¿Y cuánto fue? ¿Una media hora? Igual la apuramos un poco, pero fue en media hora. Comente, compañero. Es todo suyo. No, estoy sin palabras. Compañero, el micrófono es todo suyo. Que no pueda vender esta güey. El micrófono es todo suyo, compañero. Yo, yo, yo pararía aquí e iría a buscar más materiales. Al tiro, ¿cierto? Sí, yo iría a ser mago. Y aparte que subo la alquimia, güey. Me imagino que a medida que vaya... ¿Le gustó la sorpresa, compañero? Claro, con esta guapa así, tú y tú. Sí, pero, 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 ojo, ojo, ojo. Recuerda, recuerda igual, por eso te dijeron. Clicqué al lado izquierdo, donde se trae Info, Med, Medicin, ¿cierto? Sí, yo la estoy... Tiene un límite. Sí, no, no, no la vendí por lo mismo, porque vi precios variantes. Al lado decía $2.50. No, 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 compañero, man, mira. Al lado, al lado te aparece lo que el NPC recibe. Sí. Los ítems que recibe ella. Sí, lo que recibe a $60. Que es lo que te traea. Sí. ¿Cierto? Sí, a $2.50, exacto. Y lo que sucede es que el precio del trade es de $78.000, pero ella te lo paga al 250% más. 250%, claro. Al lado dice, y subiendo, y eso me queda en $195. Exacto. Y no se puede aplicar Bargain. Exacto. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el NPC al lado te muestra, y hay uno que dice Remind 30. Ah, eso. Que recibe 30 más. ¿Me explico? Ah, tiene límite. Tiene límite. ¿Y eso es lo que dice? O si no es un tema, yo creo, asumo. Esto es nuevo, no lo sé. Hay que esperar, yo lo vi recién hoy, hay que ver, lo tengo que ver mañana. Claro, para ver qué onda se puede hacer de nuevo. Exacto, para ver si se puede hacer de nuevo. O será lo que aparece, lo que se demore en... Ah, no, 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 está bien, es Daily. Arriba dice, Daily Delivery Quantity. Perfecto. Es diario. Es diario. Y, de hecho, vamos a ver, chico, ahora en este preciso momento, yo tengo $49.51, si lo vendo, $48.51. Me bajó. O sea, son 51 packs diarios, de entre los que están ahí. Claro, pero ¿cuánto te dio eso? Hermano, viste la cantidad de plata. Chicos, esto es, está amaneciendo, está... Estuvimos todo desde el atardecer y toda la noche hueveando. Toda la noche. En tiempo juego. Para poder hacer esto, espero que les haya gustado la sorpresa, compadre Saita. No, está muy bueno. Bueno, tampoco es que esto sea lo máximo, esto lo puedes complementar con la actividad de pesca, con lo que tú hagáis normalmente, aparte que te haga dinero. El proceso, sí. Claro, porque esto más adelante igual puede que te dé beneficio. Aparte lo puedes dejarte los materiales listos para craftearlo con tus otros personajes. Claro. De hecho, creo que es vendido a la familia el trade, si no me equivoco. Pero el tema es que, nada, lo quería sorprender con este... Con esto nuevo que colocaron en Black Desert. Es una manera... Está bueno porque no había algo tan así. Sin generar oro. O sea, nosotros ocupamos la pesca y algunos trades, pero igual tienen su complejidad. Esto es más fácil. Exacto. Exacto, compañero. Es más agotador. Así que espero que les haya gustado, compañero Saita. No, está muy bueno, bueno. Así que... Mira, ahora mismo voy a dejar crafteado a un nodo de Silver ha salido. Vale, vale, compañero. Oye, un saludo a todos los chicos que nos están apoyando. Saludo al Yechua. A los cabros. A Metal Oscar, a todos los cabros. Andamos apoyando por todos lados, compañero. Así que, un aplauso para todos. Y nos estamos viendo en un próximo video. Saludos a todos los chicos de la serie. Chau, chau. Saludos, cabros. Chau, chau. 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 Chau.